En corto las noticias a través de Poder TV. En Información Nacional, no existe urgencia para la aprobación de reformas impulsadas por el expresidente López Obrador. Respecto a quienes piensan que existe prisa por implementar estas reformas, la jefa del Ejecutivo expresó que algunas se establecieron porque fueron ampliamente difundidas. Además de recordar que todo ha sido por la voluntad del pueblo, propuso a la legislatura abrir mesas de discusión y diálogo para hablar sobre ellas, sobre todo la judicial, es decir, abrir una discusión amplia. En más noticias nacionales, es tiempo de poner un alto a los ministros, es lo que expresó el coordinador de Morena en San Lázaro. El próximo domingo, la Cámara de Diputados podría discutir y votar la llamada supremacía constitucional, que son las modificaciones a los artículos 105 y 107 de la Constitución. Monreal Ávila destacó que se realizarán todos los trámites legales, respetando escrupulosamente los mismos, para una discusión y en su caso, aprobación exitosa. En temas internacionales, a 10 días de las elecciones en Estados Unidos, dos encuestas arrojaron un empate entre Donald Trump y Kamala Harris. La encuesta nacional que publica CNN, entre el 20 y el 23 de octubre con una muestra de 1.704 votantes, muestra un 47% de apoyo tanto para Trump como para Harris, el resultado más ajustado comparado con encuestas similares en los pasados meses. En información local, promueven prácticas de buen comer para prevenir obesidad y desnutrición. En el marco del Día Mundial de la Alimentación, la titular de los servicios de salud, Araceli Soria Córdoba resaltó la importancia de la alimentación para el bienestar, pues la salud comienza en la mesa. Agregó además que, hay un trabajo incansable para fortalecer la cultura de autocuidado y mejorar así la calidad de vida de los poblanos. En temas locales, baches, falta de alumbrado público, inseguridad y falta de agua, son los principales problemas que detectan los poblanos. En la encuesta más reciente por parte del Inegi, al menos el 85% consideró el problema de los baches como el más grave, 60% relacionado al suministro de agua, 56% la delincuencia y 54% problemas relacionados con el alumbrado público. Al respecto, el 35% consideró como efectivo el trabajo del gobierno municipal para resolver dichos problemas. Estas fueron las noticias a través de Poder TV. No olvides visitar poderpolitico.mx y seguir nuestras redes sociales.